Buenas noches, hermanos apocalípticos, como se los prometí, ¿Sí? Aquí en el canal El Devorador de Pecados está el mejor luchador del mundo, y ahorita, el más polémico, ¿Sí? Ya se la mató al cibernético de lo polémico que es, tenemos al pirata Morgan. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien, mi ciberira. Aquí no estoy viendo que en la pantalla me veo a la mitad, ¿Estoy bien o si salgo completo? No, estás a la mitad, estás a la mitad, déjala que voy por acá. Pero no sé por qué, por qué, por qué, ahí, ahí estoy, ¿No? Ahí también, ahí tú es, sí. Y estaba yo tapando el ojo, el ojo que no veo como quiera. Con razón, con razón, es lo mismo. Te sale igual. No, pues ya sabes, aquí, pues ahora sí como te estábamos platicando, pues aguantando la una y otra y nomás haciendo, haciendo tiempo, ¿No? Porque, pues, este, no hay nada, no hay nada todavía concreto en la lucha libre. Me he aventado uno que otro jalecito, pero puro Estados Unidos. Estados Unidos fui a, fui a Dallas y, bueno, fíjate que, eh, voy a esto. Fui a Dallas el mes pasado, el mes pasado, en diciembre, fíjate, fui el doce de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y todavía fui el veinticuatro, dos semanas continuas. Pero para eso ya ves que aquí entró lo de que otra vez el semáforo, oh, ya sabes. Entonces yo le hablo al promotor de Dallas y le pregunto, oye, no se va a cancelar, porque aquí en México ya empezó otra vez el desmadre del semáforo rojo. Me dijo, no, 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 usted venga, sea en México, es México, acá es otro pedo. Y me fui a Dallas y este, y todo normal, todo normal, restaurantes abiertos, la lucha normal, público normal, y no sé. Y voy a California la semana pasada y nada más que en un condado es donde se hizo la función que estábamos, y lo demás igual que todo para llevar, y todo para llevar. Y pues Dallas es grande, Texas es grande, entonces, no sé cómo esté, si es puro trueque, ya no crece nada, ¿no? Porque vas a una ciudad grande, y no, y no hay nada, no hay nada, 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 te lo juro que, que entradas normales, además, inclusive, tráfico, el mercado, obviamente, pues todos con su tapabocas, y eso, que ya, ya, ya va a ser, ya es moda, ya no, ya no es una necesidad, ya es una moda, nada más, porque ahorita a los que les queda toda madre, trae el tapabocas a ustedes a la rata, ¿no? Porque le está funcionando a toda madre. Y a Electrozo también. Y a Electro, que vende un chingo de bozales, ¿no? Es lo que le dije, oye, güey, ahora aprovecha porque es tu momento, ¿eh? Sí, güey. El dos mil veinte es tu año. Estaría toda madre, estaría toda madre que, que hubiera una pinche pandemia en un ojo para que yo venda parches de amadres. Fíjate que todos, aquí en este canal, jefe, es puro desmadre, ¿no? Aquí no vamos a preguntarte de tus logros, porque ya sabemos, ya sabemos, este, qué campeonatos has tenido y todo eso, ¿no? Aquí es puro, puro rebane, ¿no? Y me estuvieron diciendo, oye, invita al pirata porque se ve que es bien desmadroso, y yo, no, no, él es muy serio, ¿no? Entonces, ahorita a mí me traen de carrilla esos cabrones, porque cuando invité a Electroshock, el güey me sacó a balcón diciendo que una vez que fuimos a Estados Unidos, se me ocurrió decir, este, a la señorita, eh, please, este, my, eh, my mallet, no, o sea, mi maleta, no, y my mallet, o sea, es, my back. Entonces ya me traen en cargo esos que estos pinches putos de, 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 de los, de los, este, que dice, 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 bueno, aquí Johan Martínez, saludos, mi dios, my mallet, pirata Morgan, el gorro del mundo, no, hombre, y así con los saludos, estuvieron preguntando mucho, mucho por ustedes para que estuvieras aquí, que tenía, pregúntale al pirata Morgan, eh, por la vez que supuestamente abismo negro golpeó a mil máscaras, ¿no estuviste en esa función? Yo sí estuve, pero no me acuerdo. Yo estaba en esa función, pero no es como la cuenta Arturo Rivera, pinche Arturo Rivera, ya ves que, ese güey no estaba ni en el vestidor, puro pedo Arturo Rivera, la verdad es que dice, lo que cuentan, lo que cuentan, pero no, este, no, no es, no, pues cierto, lo que, lo que yo, hasta donde yo vi, y lo que yo, yo estuve ahí, que pues tú sabes que quieras o no, a veces hay chavillos que, que se quieren pasar de pendejos con los señores grandes, ¿no? Porque ya no respetan. Entonces, este, yo, para mí, para mí un luchador que tenga por lo menos un mes, un año, un año de, de más tiempo que yo, pues para mí se merece un respeto, ¿no? Y más como mil máscaras que fue uno de los que abrió fronteras para que todos los que están ahorita en Estados Unidos son gracias a ese cabrón. Y nadie lo agradece, nadie, nadie dice nada, ¿no? Porque fue el primer mexicano que cruzó fronteras. Bueno, entonces yo cuando, cuando pasa esto de, de lo de, de lo de abismo y eso, yo cuando se lo lucharon ellos, yo ya estaba abajo, yo ya había bajado porque ellos iban en la estrella, y, y llegan al vestidor y, y yo me, yo oigo que mil máscaras le dice, oye, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, estúpido? Respétame, cabrón. Y, y el, y abismo negro le dijo, ¿qué? Pues, ¿por qué lo voy a respetar? Pues usted no quiere trabajar y que la chinga, bueno. Y le dijo, no, no seas pendejo, cabrón, yo soy una leyenda. Y le metió una cachetada, mil abismo. Y ya mismo se paró y se le dejó ir a los putazos. Pero fueron putazos de, no sé, de treitas, treinta segundos, quince segundos, cinco segundos, cortito, papas, pues el señor, tú sabes que si te agarran, si te agarran mal parado o, o en la pendeja, el que tira primero tira dos veces, eso es de ley, ¿no? Pero el otro mil máscaras estaba acostumbrado a, a la mejora que, pues siempre les daba una cachetada y, y no le decía nada, pero pues abismo, ya sabes cómo se las gastaba. Y este, pues se la dejó ir a dos, tres putazos y ya, lo separaron y ahí quedó y empezaron a, a hablar, pues como encabronados que estaban los dos, ¿no? Y, pero hasta ahí pasó, pero, eh, Arturo Rivera que ni siquiera estuvo ahí dice, no, que abismo negro que golpeó a mil máscaras y que lo destrozó y, y, y fue mentira porque fue una cosa de segundos, ¿sí? Pero no es como, como la cuenta. Te voy a decir, yo estuve, yo estuve en esa lucha, pero este, yo ya nomás entré cuando nos estaban separando, ¿sí? Ah, ok. Este, y exactamente así como dices, este, ya lo último que yo vi, pero aquí fíjate que me hubiera gustado, me hubiera gustado que en ese tiempo abismo hubiera agarrado a mil máscaras en los sesentas. No, no, no. Ah, en sus jugos, o sea, cuando se, cuando tú sabes que se rifaba contra los sesentos. Oh, cuando estás entero, sí. Quería, o sea, me hubiera gustado que lo hubiera retado a unos putazos así entero. Sí, pues si no es, no es este, no es tan, tan, pues tan, tan obvio que te pones con un señor que te, te lleva cincuenta años, cuarenta años, pues obviamente, aunque, traes, traes toda la energía adentro, traes toda la, la, como decimos nosotros, hay todo, todo el chocho adentro. Todo el chocho y la milk adentro. Sí, y toda la leche. Milk es leche. Sí, toda la leche adentro, ¿no? Dice que soy un maestro de inglés de esos güeyes. Pero es cierto, fíjate pirata que es cierto, porque ya se perdió mucho ese respeto de, de, a las leyendas, ¿sí? Muchas veces a mí me han preguntado, oye, y este, y ¿cómo, y cómo ves todos los chavos nuevos? Muchas veces, o sea, ¿tú crees que lleguen, que lleguen a ciertos luchadores, a luchadores estrellas? Yo creo que la base para que, para que puedan llegar a ser estrellas, es que en verdad se comporten bien con las leyendas, porque muchas veces puede ser muy bueno, el promotor te puede, te puede, este, decir, no, ¿saben qué? Ayúdenlo. Pero si el güey es faltoso con las estrellas, las estrellas no lo van a dejar pasar. Así, así es. O sea, antes. No, sí, quizás, exactamente, pero es, pero, pero era, era por un bien, era por un bien, pues, por, por, por seguir, o sea, era una tradición de respeto, ¿no? Fíjate que yo estaba, estaba pensando, y estaba más o menos a veces en las pláticas que tengo, que, que eso es, es, eso que hacían antes los luchadores que en mis tiempos todavía, yo creo que como, como pasó el tiempo, ha sido más fácil ingresar a las, a las luchas estelares, enfrentarte a luchadores de nombre, porque antes era mucho, era muy difícil que te enfrentaras un, a una estrella, ¿cuándo te tocaría luchar contra un señor solitario, o contra un ángel blanco, o, era muy cabrón, porque eran güeyes, eran súper estrellas, que si tú empezabas, no, no, no lo, no lo podías encontrar, luchabas a la mejor con él dentro de 20 años, que te llegaba a tocar, y eso, si te iba bien, porque siempre ponían estrellas con estrellas, y ahora ya no, ahora ya se ha cambiado mucho, porque ya te ponen, pues con el amigo del promotor, contra el pirata amor, contra el cibernético, contra este, con los de nombre, pero porque ya, ya no, ya no hay escalafones, ya no, no hay escalafones, los chavos nuevos, se van más los, con, ha surgido mucho, hay mucho, mucho, y lo he visto que hay mucho promotor con sentido, que protege mucho a sus luchadores, y cuando los madrean, ya no los dejan enfrentarse a esos, y eso pasó hace mucho tiempo también, cuando, cuando empezaron a entrar los chavos nuevos, a mí me costó mucho pedo entrar con las leyendas, con Lagarde, con Dantes, con Salazar, con Ortiz, ¿Nomás con quién? Sí, pues, este, era, este, la driver rubrí, muchos güey, no me dejaban, eh, hazte cuenta que yo, me vestía esa parte, no me dejaban tampoco ni, ni vestirme con, en el vestidor de las estrellas, y ya cuando subíamos, eh, esos güeyes dominaban la lucha, eh, a la hora que querían, acababan la lucha, y a la hora que querían, no te dejaban ver, o sí te dejaban ver, entonces, como que tienes que ir picando piedra aparte de de la lucha con ellos, eh, pues ya sabes, no, sí, señor, y noblesón, noblesón, porque si entras pasado de listo, peor, si entrando buena gente, y siendo cooperativo, te hacían garras, ahora te imaginas si hubieses llegado mamón, y yo lo que se perdió, porque en en unos, en un tiempo, llegó un momento donde tú ya no podías luchar, ni, ni ponerle unas madrizas a los nuevos valores, porque el patrón ya no te reprogramaba, sí, no estoy hablando del Consejo Mundial, estoy hablando todo esto de fuera del Consejo Mundial, el patrón ya no te reprogramaba, es más inclusive, a mí llegaron a decirme, mira, pirata, yo quiero que trabajes conmigo, pero no quiero que me lastimes a mis luchadores, sí, entonces pues ya con esa consigna que yo iba, pues sí, yo me tenía que ver, porque pues yo era el pirata Morgan, pero yo ya tenía la consigna de que si los madreaba, era, era pues que me iba a faltar el trabajo, ¿no? Entonces ya todo se des, se, como se degeneró, porque no, no veo de otra manera, se corrompió, se prostituyó, y hasta se, como dicen este, ahorita lo que está de moda los, de los corruptos, ¿no? Se corrompió también, porque ya también hasta aquí en la lucha libre sea, hay mucha corrupción, porque ya no es en simple hecho las comisiones, tú quieres una licencia de a trescientos pesos, vete a Laredo, a Monterrey, a Saltillo, que ahí te la dan, con trescientos pesos, o sea, todo se ha, se ha hecho un negocio en la lucha libre. Más rato vamos a hablar de eso, jefe, mira, aquí un cabrón está diciendo, Johan Martínez, pirata, este, pirata, miéntame la madre, y dime si el ciber es un luchador molero. Mientasela la chingada. Bueno, que sí, que chingue a su madre, ¿no? Pero, este, así como si fuera rudo, ¿eh? Hace cuenta que te la estoy inventando en la arena, como no soy en una arena, chingas a tu madre, perro. Este, hago de cuenta, pues, para sentirme que sigo trabajando. Sí, ¿acuerdas? Pues, yo te puedo, mira, yo te voy a decir una cosa que el, el que no es, el que no es luchador molero es el que cobra. Yo siempre he peleado que, y he dicho que hay un chingo de luchadores moleros, pero los luchadores moleros son los que no cobran, los que te, con un, con una botana, un pinche, un pollo con mole, y su pinche pulque, son felices, y de esos hay miles, de esos hay miles, ¿no? Y, pues, no puede ser, el ciber no puede ser un molero, porque, si cobra y cobra bien, porque yo le he contratado y, y, cobras caro, ciber, a ver si ya te bajas, ¿eh? No, y, 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 y antes de que pongan algo aquí, para estar chingando, también tomó pulque. Bueno, pero, 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 wey, no, nada más, para que sepan. Dice, aquí dice, Juan y Sánchez, saludos ídolo, los mejores rudos de todos los tiempos. Gracias, gracias, ahí estamos a la orden. Dice, dice, este, Romero Aguilar, ¿qué onda, mi ciber? Mientame la madre, tú y el pirata por mí, por mi, tú y el pirata por mi cumpleaños. Ah, felicidades, como chingados, ¿no? No, por mí primero, chinga tu madre, Romero. Y después la felicitación. Sí, dice aquí, saludos a dos grandes ídolos de la lucha libre. Sí, entonces, fíjate que, que, que ahorita, eh, suena así, que es que, es que es inevitable, ¿no? Porque a mí me dijeron que sí, que, 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 que opinaba cuando estuvo el desmadre este de. Del escorpión. Del escorpión. Y yo, yo, no, sí, la verdad, sí opiné, y como que no les gustó también lo que yo había opinado, no sé si, si viste. Sí, sí, lo vi. Y, y se espantaban porque yo decía, pues es que, o sea, a final de cuentas, sí, si cometió un error, pues ya, ya, ya dijo que ya lo enmendó, pero a final de cuentas, está abriendo la cloaca, está abriendo la cloaca, porque lo que está diciendo no es mentira, y en todo deporte profesional, en todo deporte profesional, en el box, en el fútbol, siempre va a haber, este, partidos arreglados, peleas arregladas y luchas arregladas, ¿por qué? Porque es un deporte profesional, ¿sí? Y sobre todo, y ¿sabes por qué? Explotó este pedo, yo siento, porque lo dijiste tú, siendo una leyenda, si lo hubiera dicho Juan Matapuercos, no hubiera, así, así, casi como lo dijo, se va, se va por la borda, pero como tú lo dijiste, pues causó un chingo de polémica, pero también te satanizaron un chingo, yo dije, o sea, no es para tanto, ¿no? Porque al final de cuentas, está reconociendo algo, y ya, pero, pero así como que, no, no, ay, güey, como que se nos va a caer el mundo en pedazos, ¿no? Sí, aquí hay dos puntos muy importantes, y era, como dices tú, lo dije yo, y, y, y te voy a decir por qué, porque hace poquito vi un, vi un comentario de Codan, que también salió allí un video en la tele, digo, en el, en las redes sociales, donde él dice que él es el cerebro de, de, de la lucha libre, y que no sé, que no sé cómo se anda poniendo él, y dice, yo soy el que creo las historias, y desde ahí, ya está enseñando las nalgas, porque las historias no se crean, ¿sí? Y la gente, si tú le dices a la gente que estás creyendo una historia, y a la gente está a decir, ah, bueno, entonces está, él está diciendo que este se enfrente contra este, ¿sí? Eso es lo que le está enseñando las nalgas, y las historias no se creaban, o no se crean, yo tengo la idea de que no se crean, en mis, en mis tiempos, y hasta ahora, si yo luchaba con un luchador, y el luchador de enfrente se pone, y le echa, le echa huevos, te das padrote con él, y el mismo promotor, que es lo que hace falta que, que esté el promotor checando sus elementos, ese mismo promotor le dice al programador, a estos cabrones le echaron huevos, pónmelo la próxima semana, y ya la próxima semana repiten, y igual, siguen por la misma línea, ah, pónmelos en mano a mano, ah, porque la misma, sí, porque la misma gente, sí, lo pide, la gente lo pide, pero tú lo vas agarrando a la hora con el que luches, pero se prestaban las arenas, porque eran arenas de cada ocho días, ¿sí? Ahorita vas a una función, y yo voy contra ti, el, en, por decir un ejemplo, a la fábrica Ford, por decir, como a veces hemos ido a eventos de, de autobuses, y, y hasta el próximo año vuelve a ver, ¿sí? Sí. Pues, ¿cómo quieres que te rete? Pues, y vamos a regresar hasta el otro año, por eso ya no se pueden hacer picos antiguos, porque ya no hay arenas continuas, más que la arena México, y a lo mejor la triple A, ahí todavía se pueden hacer, eso también ya se perdió, porque ya no puedes manejar piques antiguos, ese es uno, te digo, pero lo, como lo dijo Conan, y como todos saben que Conan, pues en realidad no vale pito, pues va, pues dicen, bueno, lo dijo el pirata Morgan, y si se prendió la gallera, porque si yo siempre he manejado una línea seria, pero yo voy a esto, como yo lo dije ahí, yo lo hacía, yo nunca dije que nadie más lo hacía, yo ahora que me vendía, aparte de eso, pues un pirata, pues es un pirata, se tiene que, se tiene que vender, me metí al personaje, pero yo estoy diciendo que yo lo hacía, yo nunca dije, como Wagner se peinó, pero yo nunca dije que Wagner se había vendido, yo dije para mí pudo haberle ganado a Chile Wagner, pero yo eso es, pero a ver, venga, venga, tú sabes, el pique, el pique entre el doctor Wagner y él aparte, estaba candente, estaba bueno, está bueno, pero de repente, este, Wagner se va a triple A y lo pone de la noche a la mañana con Psycho Clown, ¿no? Y de repente, pierde la máscara Wagner, ¿no? Entonces, pero, ya sabiendo quién es Psycho Clown, cómo le están dando, le están ayudando, entonces, digo, los aficionados no son pendejos, no son pendejos, digo, digo, si son, o sea, este, si camina como pato, es pato, si se hace cuacuac como pato, es pato, y si tiene plumas como pato, o sea, es un pinche pato, o sea, por donde le veas, pero eso sabes por qué creo que yo, que hay culpa de que no hay, no hay un pique, una rivalidad que anteceda todo eso, ¿sí? Y eso, eso es por falta de creatividad del cerebro de Triple A, ¿no? Creo, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que les faltó fue que, que si tú, yo, yo si soy promotor y tengo una empresa que es de la magnitud de Triple A, o del Consejo Mundial, y veo el pique que trae Wagner con él y a par, y veo que a la gente le está gustando, pues, yo me lo aviento, me aviento el paquete para que se jueguen las máscaras en mi empresa y en mi arena, que es que ahí, ahí me van a dar prestigio, gane quien gane. Yo, para mí, yo quiero pensar que también estos güeyes se alargaron bien gacho, pinche pique de, creo que desde que nació mi hijo, traen ese pique, y ya creo que mi hijo ya se va a retirar. Entonces, también es un pique enfadoso, es un pique enfadoso porque no llegas a nada, güey. Si uno que, uno que es luchador, ya le dicen, no mames, ya chole, güey, con estos güeyes, ¿no? Ahora la afición que, que cada uno hace lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, entonces, yo pienso que también eso, eso hay que cuidar mucho. Pues, si te vas a aventar un tiro de máscaras, avéntate el pique que debe de llevar, no sé, dos, tres meses, un año, pues, pero ya un pinche pique eterno, eso, se llaman piques eternos, que nunca terminan en nada, está igual el santo mil, eh, Blue Demon, traen su mismo pedo desde que sus papás, fíjate, esos güeyes todavía ni nacían y, y te atreían piques sus jefes, y esos güeyes no lo han ni terminado. Octagon y Fuerza Guerrera. Octagon y Fuerza Guerrera también, ya chole, güey, ya, 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 dices, no man, pues, entonces, yo quiero pensar, yo quiero pensar que, pues, también Wagner ha de haber dicho, bueno, pues, con este güey no veo nada, le voy a buscar por otro lado, voy a buscar otros, otros rivales, y me voy a aventar, y vio la oportunidad de aventarse la máscara ahí, y pues, tú sabes, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, Saiko tiene lo suyo, eh, porque el, quieras o no, Saiko es el consejo, él es, él no es triple A, él es hechura del consejo mundial. Totalmente. Sí, trae el personaje de triple A, pero es hechura del consejo mundial. Sí, sí. Trae toda la leche adentro también el chavo, está morro, no creo que unos treinta años, el güey treinta y tres, sea mucho, sea mucho. Está morro. Trae toda la leche adentro, entonces, por ahí a lo mejor le puedo pegar a, a, a este, lo, lo malo, yo quiero pensar que lo malo que, que era muy poco tiempo, el que tenía Saiko con ese personaje, por eso la gente, pues, también a, a él, no les pareció que le haya ganado a él, pero le digo, ahí fue falta de experiencia porque yo si veo a Alia Park que no, que a, a Wagner que no quiere, eh, o no, no culmina, pues ni pedo, me lo llevo a la arena México y que se mete un tiro con Atlantis, que es mi gallo de la arena México. Sí, o si veo, ¿sabes qué, güey? Es esto. Bueno, ahí, yo, eso es lo que yo haría como promotor. No lo metería con un chavo nuevo, jamás, por lógica, porque en primera no, no tienen un pique de tiempo, no han hecho grandes cosas juntos, entonces, pues, me lo llevo con mis, con mis gallos. También lo que siento que, que le, que lo acabó de desmadrar a Wagner, que por las, por eso la gente lo acabó de luchar, fue la lucha que dio contra Blue Demon. Ah, sí. Una lucha, pinche lucha de lasco. La de Mazapán. Se les rompe el Mazapán. Sí. Por lo menos, digo, no sé, yo, yo soy de la idea, eh, tienen un chingo de, de lona recorrida, más Wagner. Sí, tienen, todavía Demon, pues, quieras o no, tiene, tiene menos experiencia, porque, este, pues, Demon es Demon y, y, y Wagner, y nosotros sabemos que como luchador es más luchador de Wagner, ¿sí? Sí. Entonces, se te rompe el pinche Mazapán, ni pedo. Eh, échale huevos y, y, y mete otras cosas, y tienes mucho colmillo, y mete otros castigos, otras llaves, colmino con otra cosa. No, se les rompe el pinche Mazapán, y ya huevo con el pinche Mazapán, y luego está un pinche martillo. Lo malo, para mí, que son luchadores de prestigio, que no necesitaban hacer esas pendejadas. Pero el cerebro en triplado, digo que sí. Eso es lo malo de, eso es lo malo, de hacerle caso a, a, pues, a gente que en realidad, yo quiero pensar que, pues, para mí fue uno de los, yo sé que a lo mejor te, te, muchas veces te, se toman, se lo toman muy a pecho y eso, pero no deben de, no deben de dejarle todo el paquete a, a una sola cabeza, porque una sola cabeza piensa de una sola manera. Tres cabezas, cuatro cabezas opinan diferentes, y de ahí pueden salir buenas cosas. Entonces, si tú le dejas el trabajo a un, a un solo cabrón, te va a hacer buen trabajo o te va a hacer un cagadero. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra, porque si se la sabe, te saca muy, muchas cosas chingonas, pero si no te la sabe, pasan este tipo de cosas que por ahí le vienen pegando a la lucha libre y a la taquilla. Sí, correcto. Fíjate que, que este, es que por más que, que uno no quiera criticar y que no quieren que suene, pues sí, sí, es chicharrón. Sí, 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 pues dan material, ¿no? Sí, dan material. Sí, es el problema. Sí, miren, y esto que yo, que yo dije con el escorpión, este, déjame acabar nomás de aclarar. Sí. Yo dije, yo lo hacía, yo lo llegué a hacer varias veces, este, siempre fuera del Consejo Mundial y, y, y fuera de AAA, ¿no? Porque tú te sabes que son empresas que tienen lana, y cuando hay lana no necesitas corromperte ni te dicen nada, ¿no? Tú nada más va y tú sabes que viene un pinche entradón, ganes o piernas, te vas a llevar un camarón, ¿sí? Correcto. Ya tú sabes si quieres, si te llevas el triunfo, te llevas el billete, pero tú sabes que ya eso ya es arriba del ritmo, pero cuando empiezas a manejar por fuera y empiezas a, a ir a plazas, a la mejor, eh, plazas chicas, ¿no? Hay promotores que nomás son improvisados, que les gusta el desmadre, o, ¿sabes qué, pirata, me gusta tu cabellera para mi machete? Pues venga, este, ¿cuánto quieres? Entonces, pues, dice yo, wow, cabrón, pero si no la agarro yo, va a venir el cibernético y los va a agarrar, va a venir el último guerrero y los va a agarrar. Eso es, eso es de ley, ¿no? No, o sea difícil, pero sí, yo lo dije también porque a mí ya me había afectado tanto el haberme prestado para que muchos, ahora sé que muchos luchadores que ilógicamente me pudieron haber ganado, pues agarraran rating, quieras o no agarres rating, pelando a un cabrón de nombre, ¿no? Entonces, entonces yo ahorita lo que yo se lo he dicho y te lo digo a la gente, que pues yo sigo con los piques y si, y Wagner estamos ahorita, nos enfrentamos en Los Ángeles y él me está diciendo que quiere culminar su gira de 35 años en una lucha conmigo de cabelleras y yo lo dije y como lo digo asistiendo, si yo pierdo me retiro y él aceptó ahí también que si él pierde en su lucha también conmigo se retira. Entonces yo estoy diciéndole al público que yo la próxima cabellera que tenga con quien sea, con quien sea, si yo pierdo me retiro de la lucha libre, porque sé cibernético que si yo no me hubiera prestado para ese tipo de cosas, pues tú sabes que es muy difícil que traes 40 años de colmillo, ¿no? Que es los años que tengo, como me dice el chavillo ese de Garza, el chiquillo, no, no hables mal de mi tío, porque mi tío con un amado te pudo, te pudo haber desmadrado, y yo le digo no, porque cuando tu tío empezó yo ya tenía 15 años de colmillo, más que él, y es fácil que yo me lo pude haber chingado, pero pues si, si también me presté, pues ni pedo, yo estoy, y yo hablé de él porque fue uno de los más famosos, ¿no? que me chingó, pero, pero y de ahí, y lamentablemente este pedo se me hizo vicio, ¿no? Disculpenme, soy adicto a las cabelleras. Oye, oye, ¿qué pasó? Y no es posible que yo entre al triangular de pirata, babler, y este, y sin de que puedes entrar, puedes entrar a toda madre, nomás que el que pierda se retira, ahí va a estar cabrón, ya cabrón, si quieres entrarle, no hay pedo, un tipecito más, sí, no, mejor no, ya es de retiro, o eso. Unos, unos, dile unos cinco, cinco milloncitos más, este, vemos eso, ¿no? No, sí, porque el arreglo, según está siendo ese, de que, pues, el que pierda se retira, y ahora sí que el que quiera entrar, ahí están las puertas abiertas, cibernético, tú si quieres entrar, con gusto, pero nomás el arreglo es, se retira. No, creí, creí que iba a ser nomás las cabelleras, gracias. Fíjate, fíjate, que aquí hay algo que tocó, un punto bien, bien este, bien ejemplo, yo tengo una rivalidad con el último guerrero, ¿no? Pero por X o por Y, por la pandemia, pues no se ha podido, no se ha podido consolidar esa, esa, esa rivalidad, pero él pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre, y nosotros somos independientes, y ahí es donde, ahí es donde viene, este, que puede cambiar un pique, por ejemplo, yo puedo ir, no sé, a Tijuana, puedo ir a Estados Unidos, y a lo mejor puedo ganar un pique con otro luchador, ¿sí? Y si ese luchador se avienta luego luego para, para un máscara contra caballera, un caballera contra caballera, pues yo agarro y lo agarro, ¿sí? Claro. Ya sea si gane, gane o pierda. Entonces, pero ahí sí, ahí sí es válido, porque se cruzó, se cruzó, este, esa, esa, esa rivalidad dentro del clásico que iba a haber. Entonces, yo creo que también fueron muchas veces, este, en tu caso, ¿no? De que tenías unas rivalidades, y de repente se cruzaban, o sea, ya deja, ya deja el hecho, olvida ya el hecho de que, que vendiste la caballera, no, no, o sea, ya me refiero a rivalidades que se te cruzaban en tu camino, que tú no pensabas, y que se hicieron muy grandes, y que, pero, pero antes de eso te quería ver en un, en un caballera contra caballera contra alguien que, que la gente quería ver, pero se cruzó esta otra persona, ¿no? Sí, fíjate que eso, eso se daba mucho en aquellos tiempos, porque yo haz de cuenta que, un ejemplo, el viernes tenía un campeonato en la Arena México, el sábado tenía un mano a mano en la pista revolución, y el domingo en Guadalajara tenía, este, una revancha, por decir, y otro día yo tenía muchos piques por todos lados, por todos lados con diferentes luchadores, ¿sí? Y, y pues ahora sí que con el primero que se diera la caballera, yo me las aventaba, me la, esa vez me acuerdo que se la, se la, se la, se la, se la tuve que, me lo tuve que aventar con Tony Salazar, me acuerdo, en la Arena México, y yo la, yo la, yo tenía una lucha de, de, de cabellera en la Arena México con Tony Salazar, el viernes, y el domingo, yo tenía otra lucha de, de cabelleras, en Guadalajara con el Alcón Ortiz, entonces, entonces, yo, yo, en ese tiempo, si, si yo hubiese perdido con Tony Salazar, a Guadalajara ya no hubiera ido yo, hubieran tenido que mandar al ganador del viernes, que fue Tony Salazar, porque así se manejaba. Sí, sí, sí. O sea, tú podías hacer los piques, y por eso muchos dicen, no, va a ganar porque la tiene en otro lado, no. El que ganara de esa lucha, aunque sea programado, ¿sabes qué? Pirata, y yo tenía que ir pelón a esa función también, para que la gente vieran, y ahí, a ver, llegó el Pirata Morgan Pelón, va a estar aquí, no va a luchar, pero el Salcón Ortiz se la va a aventar con el que se chingó al Pirata Morgan, y eran más interesantes. Totalmente. ¿Eh? Sí, era más interesante. Dicían, oye, pues, ya se se le iba a aventar con el Pirata, ahora se va a aventar con el que se chingó al Pirata. Eso era parte de las sorpresas de la lucha libre, ¿sí? No que, ajá, este, ahora ya por decir un ejemplo, si, si tú haces un pique aquí, este, a huevo, la gente quiere que sea ahí, no, 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 si, está ahí un chingo. Bueno, también que ya no había, antes, ahorita antes había plazas de lunes a lunes, de toda la semana, y te voy a decir una cosa que me, que me estaba platicando, bueno, un locutor me, 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 me hizo una pregunta y se la contesté así, no sé si yo esté bien. Me dice, oiga, Pirata, ¿usted cree que la lucha libre, ¿usted cree que la lucha libre debe de evolucionar? Le digo, claro que la lucha debe de evolucionar. Yo estoy con que la lucha debe de evolucionar, pero si la lucha libre evolucionara y tuviéramos trabajo de lunes a lunes como antes, tuviéramos las arenas llenas como antes, y ganáramos dinero como antes, pues que evolucione a toda madre. Pero si dices ustedes que está evolucionando para que nada más tengamos una pinche lucha la semana. Dos, si te va bien. Tres, si te fue de poca madre y nada más hay viernes, sábado y domingo. Sí, pues entonces mejor que no evolucione, güey, pues para qué evoluciona si va a estar así de jodido, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, los saluditos. Dice, un saludo al pirata y que chingue su madre Babner. Que la chingue. Dice, aquí hay otro, dice, dile al pirata que el cubrebocas va en la boca, no en el ojo. O sea, qué mamón, ¿eh? Este güey. A ver, otro. Este, dice, arriba los rudos, Luis Mario, arriba los rudos. No, pues qué bueno, sí, sí, porque digo, a ver, cuando es una vez en Oaxaca, me bailaron los exóticos, y pirata Morgan les pegó y me soltó un vergazo. Ja, 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 saludos. ¿Cuántos, a cuántos güeyes no vas de ver bajado así? Yo creo que, como te digo, todo ha cambiado para mal. Para mal desde que se pierde el respeto. Desde entonces era muy difícil que hasta un pinche aficionado se te trepara al ring, ¿no? Afastante, va a subirte. Porque el luchador imponía. Sí, el luchador imponía, y a mí me te callo en aquellos tiempos que yo veía a un luchador sin conocerlo, sin ser máscara y sin usar, sin que ver a que quién fuera, y yo lo veía, no sé, a lo mejor en el centro por la arena México, con el puro piche caminado, decía, ese güey es luchador. Ay, ese güey que va a ir luchando. Exacto. Y era bien respetado porque el luchador sabía que te partía la madre si te metías con él. Sí, entonces, y sabían que era bien preparado. Entonces, este, el luchador era, y todo ha cambiado, pues ahora ya pinche luchadores de 50 kilos, de pinche luchadores de metro y ahí tienes. No, güey, un pinche luchador, un tal dinastía, un tal vikingo, no, y te voy a decir por qué hablo de ellos. Porque todos, muchos, muchos dicen, no, pero si sea de jefe que como el vikingo, como, como vuela y los giros que hace. Le digo, bueno, para empezar, eso no lucha. Otra. Malo si no hiciera eso. Con el pinche peso que traes, pues cualquiera lo hace. Alaba a los cabrones que lo hagan que pesan. Ahí tienes a los Hunter. Eh. A esos cabrones, alábalos, no a esas pinches lagartijas, como a esas pinches lagartijas, aquí donde vivo hay como 500. Nomás que no les digo que entren en lucha. Entonces, ahí tienes, ahí tienes que ver cómo la lucha, la lucha ha cambiado mucho, porque se le ha pedido el valor y el respeto a la lucha libre y al mismo luchador. Sí, correcto. Fíjate, lo que están diciendo es bien cierto. A mí, a mí muchas veces me han dicho, oye, sí, ¿verdad, Nico? Y, 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 tú, ¿cómo has visto, cómo ves a los chavos de ahora? Digo, la verdad, porque yo comparto eso, eso, lo que tú dices, ¿no? De que primero hay que parecer luchador, porque antes, antes sí, tú veías a, a, a un Canek, a, a un, a un mil máscaras, y los veías con su traje, los veías así, los veías imponentes. Ahora, ahora ves, ahora los ves llegando en bermudas y en chanclas, y me di de unos sesenta, y dices, vea, ¿cómo es luchador? Hasta luego los aficionados dicen, ay, ¿cómo va a ser luchador a ese pendejo? No mames. O sea, hasta crees que lo estás jabuleando. Pero eso significa, eso significa que, que, que ni si, es más, vámonos, antes, antes había hasta más chavas que iban a la lucha libre. Sí, a mí me tocó la época que también, que también, no me digas que es, no, no, que, que cuántas chavas no tuviste, tú a ver, jefe, sí. Ni todavía tengo. Pero, 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 o sea, pero porque ven el corte. Ahora, ahora dime cuántas chavas, cuántas chavas que en verdad querían estar con el luchador, querían ir a cenar con él, le pagaban la cena, o sea, era, era como, como, como algo, algo chido porque. Era un, era un ídolo, era un artista. Exactamente. Un artista. Y ahora, ahora yo no veo, no veo, así, que ninguna chava vaya, sí, porque todas son del Face, o, o los mismos luchadores que de unos 60, todo eso, andan, andan saliendo, este. A ver que agarran. A invitarlas. A, a, a salir. Sí, a ellas. Se llevó la chingada todo. Y fíjate cómo ha cambiado, te voy a decir esta, a ver si te la sabes. En aquellos tiempos, en todos lados, eh, porque, eh, en Guadalajara, a la vueltecita estaba la zona. En México, pues, un chingo de bailarinas, todo bueno. Monterrey también estaba la zona por allí en cortito. Sí. Y de todos lados, bueno, y, y para nuestra buena suerte, todas las arenas cercas estaban, y en aquellos tiempos se manejaban la zona, los cabarelos, bueno, el chiste que todas las bailarinas, vedes en ese tiempo, venían a las luchas a ver a los luchadores. Sí. Entonces, voy a esto. En la arena México, primera, segunda, y tercera fila, se va a oír feo, eh, pero tengo que decirlo porque si no lo digo, no, no prende. No, échale. Primera, y segunda, y tercera. Yo devoro los pecados, los que tengan los devoro yo. Primera, segunda, y tercera fila estaban llenas de prostitutas. Sí. Que se peleaban, que se peleaban por los luchadores. Híjole. Sí. Sí. Ahora, primera, segunda, y tercera fila, está llena de putos, y los luchadores se pelean por ellos. Ay, güey. ¿Cómo ha cambiado la lucha libre? Para bien, para bien, eh. Y es la verdad, y es la verdad porque antes las mujeres iban a ver a los luchadores y los veían como unos ídolos. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, fíjate, y todavía yo agarré un cacho de lo, de lo bueno que estaba, y yo una vez estaba tirado, estaba yo luchando, y yo vi arriba donde estaba luchando, en ese me acuerdo de tiempo que iba yo con el cobarde, el primer cobarde, no, no Kiko, porque el primero fue su hermano, y sangre chicana y yo, y yo pues estaba nuevo, estaba chavo, y de eso me sacan a mí al rin, de afuera del rin, y este, y se queda cobarde, cobarde y chicana, arriba del rin. Y las viejas, todas las BDs con sus abrigos de men y la chingada, haz de cuenta, endiosadas con esos cabrones, nomás para donde caminaban, no, las pinches viejas, haz de cuenta que eran unos dioses esos cabrones, y es donde te dabas cuenta la magnitud de pegue que tenían los luchadores. ¿Por qué? Porque tenían buen físico, estaban arriba del rin, no, era un espectáculo que no cualquiera lo hacía. Tenía personalidad. Personalidad, muchísima personalidad, y aparte de eso, los cabrones no, no eran rogones, se daban su lugar, cabrón, sí, se daban su lugar, y yo me acuerdo que decían, yo en aquellos tiempos les decían, oye, a los luchadores, me acuerdo que le dijeron una vez al solitario, oye, solitario, le hablan ahí afuera unas damas, y el solitario dijo, están buenas, sí, están guapas, están buenas, diles que no estoy, que se larguen. Así les decía. Si te dabas el gusto de decir no, y ahora, oye, te están esperando allá afuera, lo que caiga antes de que se vaya. Chaparra gorda, con cangurera incluida, como caiga, hijo de su chingada. Sí, no, no, esos, los tipos han cambiado de, pero de la chingada, o sea, ahí tienes mucha razón, y yo también soy, yo soy muy crítico de eso, ¿no? O sea, yo no seré el luchador a ras de lona, ni nada de eso, pero yo creo que me tocó la época fuerte, y sí siento que, que para ser luchador hay que parecerlo, ¿no? O sea, para, para que, que por lo menos haya, haya una estampa, ¿no? Pero sí estoy, estoy en contra, es más, hasta me acuerdo mucho cuando, cuando dices que los chavos quieren sacar una foto, si pesas más de ochenta kilos, si mides más de, más de uno setenta, sácalo una foto por uno, si no me va a dar pinche vergüenza, cabrón. Eh, van a decir que me parece que tienes cuerpo de aficionado en vez de luchador, cabrón. Y, y fíjate que sí, sí es eso, porque, ese, con ese tipo de gente, eh, hasta la lucha libre se ve falsa. Exacto. Porque no se, no, no se ve, no se ve, no se ve la fuerza, no se ve el empuje, no se ve el, el, la fuerza de una llave, ¿no? Porque, pues, son chavos flacos, chavos chaparros, mediocres y todo eso, pero, pues, lamentablemente eso ya, ya tiene de tiempo atrás que viene, se viene arrastrando, el problema, ¿sabes cuál es cibernético? Que si sigue esto así, quién sabe si en cinco, diez años haiga lucha libre. Porque si así, así, así como está, muy independiente de la pandemia, muy independiente de este pedo, estábamos mal, ¿sí? Pero, y si seguimos así, este, quién sabe si haiga lucha libre. Yo lo siento porque, pues, por mis, mis hijos que, que les gusta la lucha libre, y, pues, se sabe si alcancen de este, todavía otro rato, pero se la están acabando, todo ese tipo de gente impreparada, los promotores nuevos, que me, que meten a, a gente novata, a gente que no tiene presencia en la lucha libre, que, con tal de pagarle sus quinientos, trescientos pesos, y estos chavos, pues, se, se aventan, eh, veinte giros en el aire, y creen que eso es lucha libre, eh, y esto, y esto, no sé si vaya a durar, porque, así como están las cosas, antes de que pasar esto, estábamos trabajando nada más, si bien te iba viernes, sábado y domingo, y cuando mis tiempos, cuando estábamos los puros luchadores de tamaño normal, entre comillas normal, porque los preliminares, los que pesaban menos de ese peso y de ese tamaño, eran para las primeras luchas, y te voy a decir esto, y eso es cierto, que yo cuando estaba en la Arena México, eh, ahí luchaba el Negro Casas, luchaba Fuerza Guerrera, que son, son chaparros, luchaba el Santo, luchaban en la segunda lucha, si, yo iba al toreo en las estrellas, y ellos luchaban en la segunda lucha, en la primera lucha, y no es mentira, ya hay programas, si, donde el luchador, no, 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 porque era hijo de una leyenda, no, 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 usted pesa tantos kilos, usted va para las primeras, si, entonces, y entonces ya, y todo eso se empezó a a desmejorar, distorsionar, y eso, si siguiéramos, si siguieron las mismas reglas que estaban en ese tiempo, o la misma tecnología de lucha, o la misma psicología también de lucha libre, siguieran ahí ellos, y nosotros siguiéramos igual, y hubiera igual, muchas, este, muchas plazas, yo, no, no es presunción, tú lo sabes, yo, llegabas a luchar hasta diez veces a la semana, sabaditos y domingos, doblete, triplete, de lunes a lunes, yo me llegué a aventar cinco años sin descansar un solo día, un solo día, sí, entonces, pues ahorita, ya no hay, ya no hay, este, ya no hay plazas, te voy a dar un ejemplo, a ver si está mal lo que, lo que te voy a decir, en aquellos tiempos cuando se inventó, o cuando llegó la lucha libre primero aquí a México, que fue la, donde estaba el primer Salvador Lutero, no sé qué luchadores ahí han llegado, por la historia de la lucha libre, pero te voy a decir a lo mejor un nombre, un, este, un Charraguayo, creo que había un tal Charraguayo, un, este, Tarzán Vera, o no sé, muchos nombres de aquellos, que después de ahí salieron, le dejaron la batuta, al Santo Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Murciélago Velásquez, Tarzán López, Black Shadow, y todo eso, esa camada, eran los, parte de los, de los segundos pioneros que estuvieron antes, porque antes venían hasta luchadores americanos, todo el pedo, bueno, tenían las plazas llenas, y esa camada se la deja a la segunda camada que era, a la otra camada, que era el solitario, Wagner, Wagner, este, Huracán Ramírez, varios luchadores de ese tiempo, y después a esa camada se la deja la próxima camada, que vendrían siendo Brazos, Villanos, Pirata, Rayo, Atlantis, este, no sé, Mil Máscaras lo metes a la mejor en la segunda, tercera camada, no sé, pero, es por decir unos nombres. Sí. Sí, y cuando nos dejan a nosotros la batuta, esa gente no la deja a nosotros, para seguir teniendo las arenas llenas, teníamos trabajo, la seguíamos teniendo, que eran luchadores, que te digo, eran Villanos, Brazos, Black, este, los cadetes del espacio, en el Toreo, el Perro Guayo, Chicana, de donde quiera, veías luchadores de Porto, infernales, intocables, donde quiera, veías luchador, bueno. Y nosotros, le dejamos la batuta a esta nueva gente, y ve cómo tienen las plazas. ¿Qué pasó, que si yo soy esas gentes? Y llegamos, le dimos la batuta al cibernético, y se lo cargó la chingada todo. Y le partió la madre. Fíjate que tú, tú, no, no es con darte Coba Ciber, pero tú todavía estabas en la lista, porque tú cuando llegaste a triple A, pues, era cuando triple A estaba en su momento. Y por morbo, por tecnología, por televisión, pues había un chingo de trabajo. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero estamos hablando de, tú tienes luchando, ¿qué? ¿Veinte años? ¿Quince años? No sé. No, veinticinco. Bueno, ponle veinticinco años, pero ya, ya de allí estás, estamos pasando a la nueva generación de ahorita, porque venimos arrastrando cola, traemos, traemos villanos que llevamos de salida, todos llevamos de salida. Tú estás entre medio, pero estás, trabajaste, trabajaste con nosotros, que luchabas diario también. Sí, también. Luchabas diario, ¿no? Pero ya con la gente actual de ahorita, que te estoy diciendo, la de ahorita, ve cómo están las arenas. Te digo, no es por la pandemia, no hay. No hay ídolos. Hacen malas cosas. No hay ídolos, no hay luchadores de porte, entonces la mayoría de las arenas las están dominando los luchadores bajitos. Yo no digo que no soy en contra de que sean malos luchadores, son buenos, güey, pero no para las estrellas. En las estrellas debe de haber otra gente más pesada. A lo mejor los, mira, un ejemplo, me voy a oír mal, pero hay luchadores muy buenos como el Flamita, hay uno que lucha como el Flamita, el, el, este, Vaquero, el Bandido. Sí. Pero son bajitos. Místico, cabrón. Son bajitos. Ellos podrían ser a lo mejor los semifinales de la semi o, sí, ¿me entiendes? Porque son buenos y le echan ganas. Yo no digo que no, pero las estrellas las deben de tener los, los del porte. ¿Qué pasa en la WWF? Así nada más trabaja así. Ve las estrellas, todos los cabrones de las estrellas están arriba de uno noventa. De tamaño. Las estelares, los, los fuertes, los que tú conoces. Hablas de un Hulk Hogan, de un de Roca, de un John Cena, del que quieras hablar y todo, son monstruos. Aunque no hacen, aunque no hacen tantos movimientos de lucha, y hay luchadores de peso bajo, ahí los tienes. Pero son para los eventos de abajo, no son para eventos. Y le echan ganas, y hacen, está bien, y ganan su lana. Pero sí deben de tener un porte de estrella. Y la estrella los tienen los grandes, porque es lucha libre, es una, es una lucha de como de romanos, güey. Como de los tiempos de antes, que no es lucha de, no sé, de, de barrio. Es, es un atractivo que la gente paga por un boleto, y pagan para, por ver un buen espectáculo, y por ver luchadores de deporte, y que se les queden grabados. Ahorita todos los luchadores traen casi las mismas máscaras, ya todos son místicos, todos son rey misterio, todos, haces, haces un movimiento arriba del ring, y ya mañana ya lo está sacando un cabrón, y el otro güey, el otro güey, y es un copiadero de la chingada, y antes, te acuerdas, este, que un día, no sé si te acuerdas, si estabas ese día, este, cuando abismo negro se peleó con, con Juventud Guerrera, porque hizo un movimiento que él hace, no, 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 no me acuerdo, ahí, del Torre de Cuatro Caminos. Sí, 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 estuve. Con justa razón, porque, pues, son cosas que tú, tú manejas, tú haces, y ahorita ya no, ya te, tú le dices algo a, a, oye, ¿por qué estás haciendo esto, cabrón, que es mío? Oh, pues, que ya lo, ya lo, le, ¿cómo le dicen? Ya lo, este, legalizaste, ya lo, no sé, este, y ya de ahí te van y te acusan con el patrón, oiga, patrón, mire que ya no quiere que haga eso, y. 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 Lo hacen mal. Y lo hacen mal. Entonces, todo eso, estas cosas, muchísimas cosas se han perdido. Estoy en contra de eso mucho, también hay cosas que han pasado en la lucha libre, muchas, y siguen pasando, el simple hecho de cuando va a salir una función en el mismo autobús, que llegan todos, los ve luchar, están los aficionados, y los ven irse, dicen, mira, llegan juntos, se están matando, y se vuelven a dar juntos. Ah, pues, es de mentiras. Así de sencillo. Sí, sí, todo. Y todo porque, porque, por ahorrarte un pinche camión, porque puedes contratar dos autobuses, todo por ahorrarte un camión. Claro. Y antes, tenías prohibido, inclusive, quedarse en el mismo hotel de los técnicos. Ibas a Monterrey, rudos en tal lado, técnicos en tal lado, y de ahí de usted se iba a cenar, y ve un compañero de usted adentro, y se mete. Si usted ve un compañero, lárguese de ahí, porque hay un chingo de restaurantes, y la gente los ve juntos. Y te voy a decir una cosa, se ve mal, que yo lo diga. Pero yo cuando andaba con, de consagrado con, con triple A, yo cenaba con mi pareja que era el tejano, chicana, cobarde, hasta ahí. Pero en todos los restaurantes siempre nos topábamos a Latin Lover, a Héctor Garza, y al Perrito Aguayo, que traían pique, traían pique, media hora antes, dos horas antes, se estaban partiendo la madre en el evento grande en Monterrey, en triple manía, en muchísimas cosas, y estaban cenando juntos en el mismo restaurante. En el Fastos. En el Fastos, en muchos restaurantes, entrenaban juntos, y eso, eso, cosas le parten la madre en la lucha libre. Sí, correcto. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos, de alguna, de otra manera, hemos puesto nuestro granito para partirle la madre. Luchadores, niños que andan luchando, haciéndose pendejos ahí, que suben a luchar, el güey ese que, que lucha con muñecas, el que lucha con la niña, el chavo este que luchó con el Hombre Invisible. Todas, es una mamada. Una mamada, de veras. Entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero pensar, digo, todos los compañeros que se peinaron, porque hay muchos compañeros que en realidad son, son profesionales, ¿no? Ahí tienes a un Blue Panther, a un, no sé, a lo mejor, no sé, a Último Guerrero, no te puedo decir un choker, porque ese güey está más quemado que yo, pero. Pero si hay luchadores que sí le han dado un prestigio a la lucha libre, no sé, villanos, villanos, son luchadores que, pues, siempre han llevado una línea seria y tranquila, ¿no? Pero si hay luchadores que sí han, han perdido, y yo te digo porque yo lo perdí, por ganarte una lana, pierdes la, la, eh, pierdes la seriedad de la lucha libre, ¿cómo la pierdes? Eh, oiga, vamos a, va a usted, le ofrezco una lana por luchar contra Niurka. ¿Cuánto me vas a dar? Venga, y, sí, por dinero. Que eso pasó en Monterrey, que luchó Niurka, que ganó con Estrellita, y, y, y le ganó Niurka, eh, a Estrellita, y le ganó Niurka, ahí está el video, y luego también luchó contra Sexy Star, y también Niurka le ganó a Sexy Star. Puta madre, ¿quién les, quién les envió? Pero, ¿por qué lo hacen? Porque te, pues, si no lo hacen ellos, o sea, yo digo, si no lo hacen ellos, lo va a hacer otro cabrón, pero la culpa no la tiene ellos, porque tú obedeces, y al fin de cuentas estás para ganarte una lana, ¿sí? A mí se me dicen, lucha con este güey, es, inclusive, te voy a decir una cosa, yo luchaba contra el pulpo, pinche pulpo es una pinche papa echada, pero a mí me pagaban por luchar contra él y sacarle una buena lucha, yo me preocupaba porque no me viera yo de la chingada luchando, pero si a mí me pagan por luchar con un cabrón, lo tengo que hacer, entonces a ellos les pagaron por luchar, pero no ve uno el daño que viene tras de esas cosas. Claro. Los, los que lucharon contra el perro Guarumo, le, contra Chavana, es más, inclusive, el día que ustedes lucharon, tú y Rush contra el Condan Big, esa es la única lucha buena que me ha gustado, no sé, no, no puedo decir de ti, sino de, y de, y de, de Rush, esa lucha estuvo buena, porque le pusieron unos putazos a ese pendejo. Sí, sí. Porque ese, eso es lo que es, y ese güey es el que le ha partido la madre a todo el desmadre en Monterrey, por culpa de él, las plazas están de su chingada madre, y aparte de eso, de que es mal luchador, pues es muy hocicón, si me entiendes, entonces, para mí eso me, me encantó, y después a mí me hablaron, que si quería, por favor, aventarme una lucha para reivindicarlo al perro, contra Condan Big, y la, y, y me ofrecían buena lana, ¿eh? Y yo dije, la neta, no, si aquellos cabrones lo madrearon, y luego voy a ir yo, y van a querer que dejen bien este pendejo, no, ahí nos vemos. También me hablaron para que peleara yo con Rubén Olivares, hace poquillo, hace tres añitos, una pelea que hizo Chicana con Rubén Olivares, y tampoco quise, porque yo ya sentía que con lo que estaba haciendo, yo ya estaba ensuciando más la lucha libre, ¿no? Hay que, tiene uno también como su conciencia, ¿no? De que dices, ya no mames, ya la estás cagando tanto, ¿no? Ya hay que, hay que hacer algo, y lo que yo he estado tratando en los medios que me invitan, pues decirle a mis compañeros que ya no hay que prestarnos a esas pendejadas, porque lo único que hacemos es que el promotor se lleve dinero en su bolsillo, y uno se quede con la pinche quemada, y desmadrando la lucha libre. Y tan fácil es que te paguen por lo que sabes hacer. O sea, luchar, te quieres aventar un tiro con con Eliapar, te doy tanto, va, con Wagner te doy tanto, con el cibernético te doy tanto, tú cobra por lo que sabes hacer, nada más, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a hacer eso, va a volver la lucha libre, o por lo menos va a ver la gente a creer un poco, ya no en la lucha libre, sino va a volver a creer en ti, ¿sí? Porque yo como lo dije, y yo fui a California y me enfrenté con Wagner, y ya no me le presté a sus marrachadas de que te baila, y que no, pues sobre de él, porque yo iba sobre de él. Sí, claro. Y ven lucha más aguerrina, ¿sí? Porque Wagner es un luchadorazo, nada más que se metió un poco al glamour, al show, y no sé qué, no sé qué le pasó, y yo pues estaba en el stand-by de la de que me convenía hacer eso, pero ahora ahorita me conviene mejor hacer algo por la lucha libre. Hacer algo, yo sé que no se va a componer, yo solo no puedo hacer nada, yo nomás lo que le diga a mis compañeros. Bueno, te voy a decir una cosa, este, yo estoy organizando un movimiento que te iba a invitar, este, exactamente eso de reivindicar la lucha libre, se llama, esto va para todas las empresas, ¿no? Pero sobre todo para los luchadores consagrados, que quiero que se llame Orden Nacional de Lucha Libre, ¿sí? A manera, a manera de que nosotros mismos cuidemos al momento que veamos, que veamos unos niños ahí que quieran luchar, así que sube el promotor, o mamadas de esas, ¿no? De las que ya, ya, ya. Sí, sí, sí. O sea, con lo, este, darla conocer por los medios de comunicación, que eso ya, ya, después ya lo declaré contigo bien, 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 para organizar algo chingón, para, este, sacar a los medios de comunicación y el momento que nos toque ir, que cada quien ponga su gradito de arena, ¿no? Tú, o sea, y bien dices, no, es que a lo mejor no vamos a cambiar nada, pero no vamos a cambiar nada si no hacemos nada, ¿sí? Claro. Si por lo menos hacemos algo y a lo mejor no cambia nada, pero ya lo intentamos, ya lo intentamos, o sea, ya, ya dijimos, bueno, ya hicimos esto, ya llamamos la atención de los promotores, ya si no quieren hacerlo, pues no podemos andarlos cuidando a todos, ¿no? Y ya, ya todos los compañeros van a poner su gradito de arena, ¿no? Ya, ya sea, ya sea los luchadores de triple A, los del consejo, los independientes, ¿no? Que cada quien cuide ese, ese pedo. Empezando, empezando de esa forma, ¿no? Ya posteriormente, ya si te vas más a fondo y ya, ya, si, si el movimiento llega a crecer, pues ya, ya te vas ahora contra los, los, los conocedores de la lucha libre que están en las redes sociales, ¿sí? También, pero eso, eso yo creo que vamos empezando, yo creo que por, por lo básico, ¿no? Por, por lo que, por lo que tú estás diciendo, ¿no? De, de, de los güeyes que, que suben a luchar con muñecas, el hombre invisible, todas esas mamadas, ¿no? Sí, o sea, los, 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 los güeyes que nada más salen a la, tomarse las fotos, todas esas mamadas, o sea, empezar, yo creo que, si vemos eso, si tú ves eso, llamar la atención, si yo veo eso, llamar la atención, decirle al promotor, güey, no hagas tus pendejadas, cabrón, porque si, 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 si tú quieres, si tú quieres vivir de la lucha libre por, por los luchadores, cuídala. Claro. Cuídala. Cuídala, güey, sí, porque, eh, a nosotros a lo mejor, pues ya nos vale madre, jefe, porque ya vamos de salida, pero aún así, te estás preocupando por dejar algo chingón, por dejar algo chingón, y dejar, y dejar este algo, algo, eh, para las futuras generaciones, ¿no? Ya sea para los juniors, ya sea para los otros luchadores que vienen atrás de nosotros, ¿no? Pues, está cabrón. Sí, lamentablemente, ¿sabes qué es, qué es, qué es lo que muchos promotores, eh, eh, hacen, y quiero pensar que lo hacen mal, que, este, como son promotores nuevos, muchos que han salido, y ven este tipo de movimientos de lucha libre que se está manejando ahora, creen que eso es lucha, ¿no? Y si yo soy promotor, y a mí me gusta el circo, me va a gustar este tipo de lucha que se está manejando ahorita, porque me gusta el circo, ¿verdad? Y soy el promotor, y si yo veo que, que Pirata Morgan, este, viene y, y no me da los brincos que yo quiero, los saltos que yo brinco, o eso, pues, no lo, no lo, no lo contrato, más, si me está cobrando tres veces o cuatro veces más de los que traigo, ¿sí? Porque tú sabes que los chavos nuevos que están ahorita no están cobrando. No. Eh, dinero, si me entiende, si a muchos les dan sus dos mil, tres mil pesos, exagerados, si me entiendes, pero ellos son felices. Sí, pero ellos son felices porque, pues, les falla en mi momento y, y las cámaras están a mi lado, pero, pues, eso no, eso no es lucha, ¿no? Mira, yo no estoy en contra de la lucha que se está manejando ahorita. Lo que sí se puede hacer, combínala. Lo que estás haciendo ahorita, combínala con la tradicional y vas a ver qué buen trabajo te sale. ¿Por qué? Porque si yo agarro y le meto un castigo a un cabrón bonito de los que se están haciendo y me levanto y le meto una pinche llave buena, ahí ya estoy metiendo lucha libre con un castigo buen. Y la gente te lo va a aplaudir más y te vas a dar más a conocer. Es como yo le digo a mi hijo, mi hijo sabe hacer un chingo de cosas arriba del rin y todo. Le digo, no, cabrón, que la gente te conozca como luchador, no como chapulín ni como saltarín. Haz lo que tengas que hacer, pero siempre remata con algo de lucha libre. Entonces, si se puede, si se combinan las dos luchas ahorita, o sea, las dos luchas según entre luchas, porque son muchos movimientos aéreos. Entonces, movimientos aéreos con lucha tradicional puede servir mucho. El problema es enseñárselos. Y quién se lo puede enseñar solamente las grandes empresas que pueden, tienen que poner el ejemplo. Si las grandes empresas no ponen el ejemplo, eso no se va a componer. Nosotros podemos hacer nuestro granito de arena, pero hasta ahí. Pero para poder hacer algo necesitas las grandes empresas. Y tienen que hacerlo, porque si siguen así, se acaba la lucha libre. Sí, por supuesto. Fíjate, cúlta, cúlta lo que dijiste, y sí está, y sí está medio triste, porque dijiste a los chavos que les pagan dos mil pesos, ¿no? Dicen, ahorita estoy en mi momento, y estoy ganando dos mil pesos, güey. O sea, y están en su momento y dos mil pesos. Puta madre, cabrón, o sea, pues entonces, o sea. Porque cuando empezaban no les pagaban, como ahorita, cuando empiezan no les pagan. Todos los boleros de ahorita no les pagan. Exactamente, pero imagínate ya cómo va este pedo, ¿no? De que cuando tú estabas en tu momento, en la arena México y todo ese pedo, o sea, era una lanota, ¿no? No, pues yo ganaba, yo creo que sin exagerarte tiempo de ahorita, yo ganaba de cincuenta a cien mil pesos por semana. Fíjate. Mínimo por semana. Ahí dice, estoy en mi momento, dices, pero, dices, tengo las cámaras y estoy en mi momento. Y estoy ganando dos mil pesos, cabrón. Cosa, no mames. O sea, está de la chingada. Sí, ahorita sí hacen. Ahorita sí le hacen los chavos. Dicen, ay, el domingo voy a tal arena y me voy a y voy a jalar, bueno, las redes sociales y me estoy viendo y y el domingo tengo una de a dos mil y otra de a dos mil quinientos. Da toda madre. ¿Por qué? Porque pues a la mejor en su jale ganaban mil a la semana, cada ocho horas al al día y ahorita, pues, dos, tres mil pesos por media hora se les hace a toda madre. Sí, sí, sí. Y aquí está aquí unos saluditos necróticos. Saludos al Pirata Moran y al Ciber, el Cibercudes de Juaritos. Saludos Ciudad Juárez. Saludos necrótico. Está otro, está otro saluditos, este dice, no ha salido. Oye, te tengo, te una cosa que me dijo este Charly, Charly Rockstar, que es como que yo, como que él vio el futuro, ¿no? Cuando empezó a salir el pedo ese de los, de los, este, de los voladores, así, los que volaban. Los chavos de ahora. Ajá. Dice, oye, oye, este compadre, fíjate que, que por mi casa se estuvo el circo Soleil, cabrón. Y empecé a ver un chingo de güeyes como de unos sesenta y haciendo un chingo de, de pendejadas, pero chingonas, compadre, que yo me quedé, no manches. Y, y este, y dice, ¿saben qué? Todos estos güeyes van, van, van a, van a, este, a arrasar con la lucha libre, o sea, van a ser todos luchadores. Y, y me dice, mira, compadre, bien lo dije. En ese tiempo andábamos en tripla todavía. Y mira, aquí están todos los de pinche circo Soleil, que vuelan y hacen maromas y la chingada, todo en el aire. Dice, no mames, compadre, o sea, ¿qué, qué razón tenías? Sí, 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 porque, eh, pues lo que te digo ahorita, eh, la, la, más bien yo digo que son los promotores, no es la gente, porque la gente, lo que tú le muestres en una cámara es lo que te va a comprar. Y si, y si tú dejas que, que manejen, hagan un mal manejo de la lucha libre, como tantos vuelos, fíjate, yo el otro día fui a la arena México, le acompañé a unas personas, y me, se, me senté hasta atrás, por respeto a mis compañeros, tenía yo boleto de primera fila, era el, el que les cobraba los impuestos a, a la arena México, ese amigo mío, pero yo me senté atrás, él me invitó y dije, no, 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 pues, ¿cómo crees? Va, y la gente va a estar pidiendo doctórafos, o Pilata Morgan, la arena México, ya sabes, y por respeto, no, ¿no? Pero vi la lucha, y desde la primera hasta la estrella, lo mismo, lo mismo, lo mismo, quince tijeras al cuello, todos salidas de espalda, les encanta las tijeras ahí, ¿verdad? Hijo de. Hombre, ya, y, pero, porque no hay un orden, no hay un orden, no, 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 ya no, no saben hacer otra cosa, porque son repetitivos, y porque no saben hacer otra cosa, porque no entrenan, no, no entrenan su cabeza para sacar nuevos castigos, nuevas llaves, nuevas ideas, se van con lo más facilito, con lo que ellos también ven, ¿sí? Y eso debe de ser como antes, a ver, mijo, usted no, no me haga caer, no me haga tijeras, porque esas tijeras son de tal luchador, esa llave es de tal luchador, esa de a caballo es del santo, esa Filomena es de este, este castigo es de este, así es que usted chingues en el gimnasio y saque sus cosas propias, y todo es lo mismo, todo lo mismo, y te juro que los, en la cuarta lucha, eran cinco, ya cuando iba a empezar la seme, yo ya estaba hasta el tronco, que yo ya me quería yo salir, porque no veía nada diferente, lo mismo, por eso les bajan las entradas, porque no puedes estar viendo las mismas películas, viernes, tras viernes, tras viernes, tras viernes. Ya decías, ya decías, ya tantas pinches tijeras, por eso me corto el pelo cada rato, no mames, ¿no? Dice, dice aquí, César Moncayo, miéntenme la madre, los dos serían, miéntenme la madre, los dos, sería el mejor día de mi vida, César Moncayo, chinga a tu madre. A tu madre, César Moncayo. Ya le hicimos el día a este cabrón, jefe. Moncayo, sí, ya, ya, ya puedes morir tranquilo, perro. Oye, Faso, pues aquí, aquí, la plática ha estado bien chingona, la verdad, pero, pero quiero que, que me cuentes la anécdota. ¿Cuál? O sea, ¿quién de mamada? La de la playera de Hulk Hogan. Es, está, pero, jajajaja. Oye, yo pensé, ¿qué me ibas a decir? La de cuando le agarraste las nalgas a la aeromosa en Nueva York. Ah, bueno, no, esa, 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 después, esa, después, esa, si quieres. No, te la voy a, esa te la voy a contar, porque está buena. A ver. Acabamos de una gira de Nueva York, y ya sabes, con tu hermano del alma, casi gemelo, Scorpio Junior. Ay, mamá, chulada. Felicisísima persona. Este, veníamos, ya, agarramos la fiesta, acabando la lucha, la gira, y ya sabes, día y noche, cotorreando, pues ya habías acabado, dices, a toda madre, traes dólares, y venías a toda madre, y el chiste que traíamos una patona de whisky todavía en el aeropuerto, y ya sabes, de las ideas, ¿no? Cuando andas en la jarra, ¿cómo le hacemos, güey, para llevárnosle? Pues ya vaciamos, compramos dos pinches cocotas, y ya se veían negras, ¿no? Tantito la dejamos, y ahí nos veníamos chupando, de Nueva York a, era cuando eran las olimpiadas de, de Beijing, Beijing, creo que se llama la, Beijing, Beijing, sí, Beijing, sí, Beijing, sí, de Beijing, y este, y ahí venimos en chinga, entonces las aeromasas nos nos empiezan a dar chupe, pues ya nosotros, pedos, y con el whisky, la patona, y luego lo que nos daban, pues ya nos pusimos idiotas, ¿no? Y este, y después dicen las aeromasas, este, ya no les podemos dar, porque ya están tomados, y bueno, pues ya no nos van a dar, pues ni pedo a dormirnos, ¿no? Y el escorpio empieza, este, me va a ver, chiquilla, este, que ya no nos van a dar, pues ya, güey, ya duerme, ya no nos van a dar, no, no, hija de su pinche madre, no mames, que nos tienen que dar, y ya sabes, y dice, este, y para eso venían los brazos, venían chingo de luchadores en el avión, y me dice, no, güey, que no le agarras las nalgas a la hija de la chingada, para que se le quiche escorpicos, montaña, y yo pedo, pues dije, bueno, y pasó la aeromosa, y pasó, y cuando pasa que le agarras las nalgas, no sé, y palos, y volteó la hermosa, y no me dijo nada, dije, le gustó la chingada, ya estaba, chava, yo chavo, pues ya vino, ya vino el piloto, y, y ya me dice, por favor, necesito que se calme, porque si no lo vamos a bajar en Beijing, y eran las olimpiadas, y yo le digo, no, no me bajes en Beijing, porque no entrené bien, no vengo preparado para las olimpiadas, ya sabes, todavía calentándola, y es, y ya llegando al aeropuerto aquí en México, en la mura entrada del avión, pelas, güey, las esposas, luego, luego ya, me agarraron los, los, pues los policías de ahí, no, papá, y el pinche escorpio, ni el polvo, le vi al hijo de su puta madre, se peló, escorpio, eh, sí, se peló el güey, él fue el que me montó, el hijo de su pinche madre, y yo, y este güey, y todos, brazos, y todos, pelaron gallos, venían todos, chingos de luchadores, y no, me dejaron solo, ya después, pues ya no pasó nada, ya nomás me dijo, pídele una disculpa, porque me conocían, pídele una disculpa ya, para que se vaya la chava, ya, discúlpenme, lo que pasa es que, pues, ya sabes, el, el, el clásico, eh, disculpa, de los famosos, es que tomé, venía tomando medicina, y, y me tomé uno y se me, y se me complicó, o sea, ya ves que dicen, no, es que estaba tomando medicina, y me tomé unos alcoholes, y se me cruzaron los cables, el clásico, ¿no? Es que todos los, los artistas le usan eso, no, es que estaba tomando medicina, y y me tomé unos, y se me, se fueron las cabras, y ya, le pedí disculpas a la morra, no pasó nada, no, pero ese pinche escorpio, sí, es un cabrón, y este, ¿cuál es la que quieres que te cuentes, y ve? Y le dejó, y le dejó el, el número de teléfono, la, la, la sobrecargo, ¿no? Por cierto, aquí está mi número. Qué buena agarrada de glúteo me dio, señor. Sí, a ver, y la otra, ¿cuál dices que te cuentes, la de qué? La de Juljogan. Ah, la de Juljogan, este, para eso, era una playera como, parecida a esta, mira, que dice, lucha, no sé qué pedo. Sí. Este, esta también me la, me la regalaron. Bueno, el chiste es que yo estaba aquí en México, y, pues, llevo buena, bueno, muy aparte de arriba del ring, llevo buena amistad con él y aparte, y era cuando él estaba yendo a la W Blue, esa vez que estaba Juljogan y todos esos cabrones, que era un concepto, y él estaba también allá en la W, y un día me trajo una playera, luchamos acá en México en un campeonato, y me dice, mira, güey, te traje una playera, güey. Dije, ah, va toda madre, güey, que toda madre, y se acordó de mí este güey. Ya me la puse toda madre, y ahí anduve, y después fui a luchar a Japón, íbamos varios, pero iba yo con la bestia salvaje, y entonces, pues, ya me puse la playera abajo, yo normal, nunca me, me esperé, ¿no? Ya ves que tenía un cuadro así, decía NW, y ya me puse una chamarra, aquí me hice chingo de frío en Japón, y antes de la función, ya ves que ahí te están bien temprano, y era la función a las, como a las seis, y estábamos allá a la una, yo y el, el, la bestia, y le digo, vamos a tener un café ahí abajo, y en, allá en el Coracuen, y vamos a echarnos un café, estamos así, echándonos un café, y llegan unos aficionados, que compran mucho las máscaras allá, oh, Pirata Morgan, y Pirata, pero hablaban medio mochito español, oh, Pirata Morgan, y cuánto, yo traía el puro parchecito en ese tiempo, ¿no? Sí. Y, inclusive te voy a contar otra que me hizo, me enseñó, el, 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 este, yo vendía los, los puros parchecitos, como en ese tiempo, como a 500 pesos, y me dice el Apache, oiga, y póngale ahí triple A, con un plumón, y, y, y ya los vendía mil, y sí, lo puse ahí, ya nomás les quitaba triple A, güey, ya, cuánto, mil bolas, órale, chingues, nomás, diez mil dientes, bueno, entonces, estaba yo nomás traía el puro parchecito, a Pirata Morgan, y que ya sabes, y yo pues llevaba playeras del Pirata Morgan, pero en eso me da calor con el cafecito, y me quito la chamarra, y los japoneses me ven la playera de la NW, y, oh, oh, NW, sí, no, no, ya sabes, NW, oh, y, y todos, amigo, por favor, vender, vender, ¿cuánto, cuánto? Y yo les digo, no, es que esta no la vendo, yo no la quería vender porque me la había regalado la Lali a par, ¿no? Sí. Y le digo, no, esta no la vendo, y le dice la bestia, tres mil dientes, pues dije, son tres mil pesos de aquí, ¿no? De ahorita, tres mil yens, y dije, no, pues se les va a acercar, ya no va a decir nada, oh, ok, ok, tres mil y le digo, no, no, bueno, yo como vi que me abrojó la lana, le dije, no, 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 bestia, no, no, como tres mil yens, oh, por favor, pirata más, le digo, no, 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 no puedo, esta me la regaló mi compadre, Jul Hogan, Jul Hogan, oh, Jul Hogan, por favor, más, cuánto dinero más, me decía, cuánto dinero más, y la bestia era el que estaba, le decía, cinco mil yens, cinco mil pesos, ¿no? Cinco mil yens, y el chavo, y el saca la lana, y le digo, no, 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 bestia, no, 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 cinco mil no, muy poco, oh, por favor, pirata, cinco miles, ¿no? ¿Cuánto? Yo me acuerdo que se la vendí como diez mil pesos de ahora a una playera, y le chingué el reloj y su chamarra también, le digo, yo le digo, ok, todo lo que traes en tu cartera, y tu reloj, eran de los G-Shock, ¿te acuerdas que estaban chingones? Y una pinche chamarra de las chidas de pal frío, ¿no? Sí. Luego tu reloj, tu chamarra, y todo de tu cartera, y yo me la abría, ¿no? Y ya, ya no traigo más, digo, seguro, ya le buscaba ya la pinche cartera, y bueno, ya todo. A ver, vamos a pasarte báscula. Sí, no, le pasó báscula, y todavía le dije, ahí pagas los cafés, güey, bueno, y ya le abro la cartera, y ya no traía más, pero eran como diez mil pesos, todo lo, le pido a su amigo prestado, pero él, porque me la había regalado Jul Hogan, sí, y ya cuando me la voy yo a quitar así, la bestia, no, 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 porque se va a enojar Jul Hogan, se va a enojar Jul Hogan, ya sabes, se va a enojar Jul Hogan, se va a enojar Jul Hogan, y este, y ya el japonesito, no, bestia salvaje, no te metas tú, le decía, por favor, por favor, y yo le decía a la bestia, ira, hago como que me la quito, y me dices que no, ya sabes, el clásico, y ahí otra vez, vuelvo a hacerle, no, y que no, que no, que porque Jul Hogan, tu compadre, bueno, el chiste, que el chavo se bajó, y todavía me fue a traer como otros tres mil más, para la bestia salvaje, eso ya se los dieron a bestia salvaje, me fue a conseguir más dinero, y ya cuando se la doy, bueno, te la voy a dar, pero te pido un favor, que nunca se entere Jul Hogan, por favor, porque es mi compadre, y se enoja, ya se la doblé, y dice, oh, no, no, sí, secreto, mucho secreto, ya se la clavé, pues es una playera que me regaló el día par, la vendí como en diez mil pesos de ahorita, una chamarra, un hit show, y como trece mil, porque le di tres mil a la bestia que me estaba haciendo coro ahí. Sí, estaba, estaba dándote base a todo. Sí, 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 oye, se paró el de internet, sí, seguimos viéndonos, porque aquí se paró el mío. No, sí, te sigo viendo, perfectamente bien. Ok, porque a mí ya se me detuvo, pero no le hace, no le hace. Sí, pues así estuvo la de Japón, parejo, que es que, pues ya sabes, mi compadre Jul Hogan, ¿cómo se pone si la vendo? No, hombre, no, es que bien, jefe, este, pues nos la pasamos, pero chingón contigo, eh, la verdad, ya quería, ya quería este, estos cabrones que estuvieras aquí, le dice, saludos al pirata, suegro, eres un chingón, tú también, Ciber. Sí, suegro. Mándenme una lana, güey, no más, no, no más suegro. Exactamente. ¿Qué pasó? Dinos tus redes, y dónde podemos ver tu, lo de tu, tus, este, tus equipos y tus máscaras y todo eso. Este, ahorita ya nomás estoy vendiendo medias. Sí, puras medias horas. ¿Medias horas de amor? Sí, a huevo, porque ya no hay, este, ya no hay dinero, este, pues estamos aquí ahorita en las redes sociales, en Facebook como Pedro Morgan, estoy en Instagram como piratamorgan74, y en Twitter estoy como arroba piratamorgan, y mi celular, nomás que tengo bloqueado el, no bloqueado, sino, no que no recibo muchos mensajes de, de Instagram, porque luego toda la noche está suena y son el pinche teléfono. Entonces, el que me quiera contactar en Facebook como Pedro Morgan, ahí están mis teléfonos para cualquier cosa, y por inbox, casi por inbox, este, los, los, les respondo, y si no, mándenme un, un, este, un WhatsApp para, para puros compradores moleros, ¿eh? Porque me hablan mucho que como me piden los precios, y ya la mera hora, déjenme en la quincena, yo le aviso, el que va a comprar, ahí estamos a la orden, y ya saben, con video, octografiado, y, y también, ahorita, que ya ves que está de moda lo de, ah, pues ya supe que también estás vendiendo los saludos, mi ciber, yo también, ya también, sí, 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 no, 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 y, y es válido, ¿no? Porque, pues, tú sabes que, pues, uno, como quiera, este, pues, haces trayectoria, y, ya tiene uno su nombre, y, y quieras, o no, un fan de lucha libre, le mandas un saludo personalizado, y, pues, tú sabes que, pues, es grato, ¿no? Para un fan, es como yo, yo, la verdad, yo tengo mis fans, y digo, yo soy fan de, de varias personas, de varios artistas, y, y, este, la verdad, tengo muy buena amistad con varios, varios, este, cómicos, y, a veces les digo, mándale un saludo a mi vieja, y todo, pues, es grato, ¿no? Grato que alguien que, que admiras, te mande, te mande un saludo. No, pues, qué, qué bueno que pasó, y, este, pues, qué bueno, yo, fue un agasajo tenerte aquí, y que, pues, hayas, este, aceptado la invitación, ya sabes que es puro pucha de desmadre, y, pues, y decir la verdad, ¿no? Te agradezco mucho, jefe, y ojalá, nos, pues, ya nos encontremos en alguna arena, por lo menos, para comernos un molito. Echarnos, echarnos una, una molera, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, pues, ya, ojalá y empiece, ¿no? Yo ahorita, la verdad, me ha salido poquito trabajo al gabacho, pero ahorita ya se está poniendo más cabrón con eso de que ya te quieren, piden el PCR para poder viajar, y, y tienes que llevar tu prueba anti-COVID, y, pues, es cada día más difícil, ¿no? Y yo hasta me dan ganas de no ir, porque no quiero llegar ahí que, oye, que ya tuviste COVID, o que tienes COVID, ya sabes, que a todos le ponen COVID. Sí, sí, sí. Le digo a mi vieja, eh, hazme unos huevitos, vieja, ¿qué le pongo? Ponle COVID, pues, ya todos le ponen COVID. No, ya está. Sí, entonces, ahí andamos chambeando, mi señora, a ver qué sale, el 26, 27 nos vamos a McAllen, 28 a Houston, este de febrero, y, pues, ojalá y salga algo más por ahí, y también quiero, antes de que, de que se corte esto, quiero mandarle un mensajito a un chavito que, de lo que estamos hablando, que son luchadores que, que bajo peso, que se creen estrellas, y próximamente va a haber un evento que se llama Rompiendo Madres en Monterrey con Caos, donde yo le dije que quiero darme un, un entre con un chamaquito ahí de, de 50 kilos, creo, que le dicen el charro negro. El charro negro. El charro negro, sí. Está muy crecidito el pinche chamaco ese, entonces, pues, yo le digo, no tienes ningún triunfo, cabrón, pero, pues, para poder serte conocido, tienes que ganarle un chingón y, y espero lo oiga, lo oiga, porque, pues, el chavo anda bien crecido, ¿no? También, eh, un mensaje al chavo ese que, que luchó con el hombre invisible, que, pues, también le dije, te, te revitúa más que te des en la madre, que le ganes a un último guerrero, un pirata Morgan, un Atlantis, a que le ganes al hombre invisible. Demuéstrale al público que si eres luchador, porque él, él dice que es un luchadorazo, entonces, eh, también para esos chavos que ya déjense de pendejadas y luchen con verdaderos luchadores. Correcto, bien dicho, jefe. Sí, y bueno, pues, mis redes sociales es, en Instagram es ciber-oficial, en el mi face es cibernético oficial, y aquí, que es el bebecito, que vamos apenas creciendo, este canal es el devorador de pecados, eh, denle like, y suena la campanita, y jefe, muchas gracias, y gracias a todos. Un abrazo. Gracias, y buenas noches, amigos. Bye, bye. Calipsis, ahora.